En titulares, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, saludó hoy en Twitter el aniversario 211 de la declaración de independencia de Venezuela. En esa red social el mandatario escribió, saludamos con profundo respeto y emoción compartida el aniversario 211 de la inspiradora declaración de independencia de Venezuela. Al hermano Nicolás Maduro y al querido pueblo venezolano, nuestro abrazo y felicidades. En la misma red social el miembro del buro político y canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla subrayó que la firma del acta de independencia marcó un hito histórico en la conquista de la libertad y la soberanía de América Latina. En tanto la cancillería cubana ratificó la voluntad de fortalecer los lazos de cooperación con el país sudamericano signados por los sentimientos de hermandad y solidaridad que unen a ambos pueblos y gobiernos. El 5 de julio de 1811 las siete provincias venezolanas declararon su independencia de la corona de España y establecieron una nueva nación sin monarquía y bajo los valores de la igualdad de los individuos. Con motivo de la fecha tendrá lugar un desfile cívico-militar con escenario en el paseo monumental de los próceres en la ciudad de Caracas. ¡Gracias!